La Alameda de Paula es un sitio de contemplación, romance y encuentro. Se extiende de forma paralela al mar por cientos de metros. Este lugar ha acompañado a la ciudad y a sus habitantes por más de tres siglos. No pasó mucho tiempo para que la Alameda de Paula se convirtiera en uno de los paseos más concurridos en La Habana. Según los registros, se encontraba entonces adornado con dos hileras de álamos y poseía algunos bancos de piedra. Fue el capitán general Felipe de Fons de Biela, marqués de la Torre, quien tuvo la iniciativa de dotar a La Habana de su primer paseo. Alrededor de 1770, el marqués de la Torre, a quien se considera nuestro primer urbanista, hizo posible que la capital de la isla de Cuba contara con un paseo digno de la importancia que iba ya alcanzando como ciudad. La Alameda de Paula fue llamado así porque frente a uno de sus extremos se levantaba el hospital elegido bajo la advocación de San Francisco de Paula. Extendía el paseo desde la calle de los oficios hasta el hospital ya mencionado, justo en el sitio donde se ubicó el basurero del rincón. Su constructor fue el arquitecto habanero Antonio Fernández Trevejo, autor también del teatro llamado Primero el Coliseo y Luego Principal y del Palacio de los Capitanes Generales, entre otras muchas obras que dejaron huella en La Habana colonial. Con el tiempo se convertiría en un lugar muy hermoso, el más agradable de la ciudad por su ubicación y por las vistas que propiciaba de toda la bahía. El sitio, que tiempo antes había dado cabida a un muladar, se convertía en un lugar de recreo propio para un clima tan ardiente como el de Cuba. Algunos sucesores del Marqués de la Torre se ocuparon de embellecer aquel primer paseo. Entre 1803 y 1805, el Marqués de Someruelos ordenó que se embaldozara y se adornara con una fuente, que además provisto de asientos de piedra con respaldo enverjado. Luego se ampliaron las estrechas escaleras de acceso y se colocaron las farolas que aún hoy iluminan las noches. Su embellecimiento mayor se debió al ingeniero mexicano Mario Carrillo de Albornoz, que por orden del Capitán General Leopoldo O'Donnell mejoró en 1845 su terraplén, las escaleras, los asientos y erigió una linda glorieta en el parapeto que caía sobre el mar. La primera caída sobre el mar ofrecía una hermosa vista. La segunda, esculpida en el norte de Italia, según se cuenta, fue levantada con una columna de mármol blanco que posee en sus lados cabezas de león, convertidas en surtidores de agua. Esa fuente fue derribada por el ciclón de 1910. Se destrozó su taza, aunque todavía se conserva la columna central. En sus tiempos de mayor esplendor, en las inmediaciones de la Alameda de Paula, se levantaron muchas de las más lujosas residencias de entonces, entre ellas, la de la familia Luz y de los condes de O'Reilly, de Barreto, de Jivacoa, de Casabayona, de Vallenato y de Peñalver. También la de los marqueses del Campo Florido y de la Real Proclamación. Más tarde, con el crecimiento de la ciudad y el progreso del comercio y el auge del puerto, los más poderosos se alejaron en busca de lugares más tranquilos. Y la Alameda quedó casi únicamente como lugar de reunión de marineros de diferentes nacionalidades. El primer paseo oficial de la Cuba colonial cambió sus dimensiones. Fue fragmentado por la empresa estadounidense Habana Central. Esta controlaba las actividades portuarias al construir sus muelles y almacenes a la orilla del mar. Estupende a la Cámara de Jivacoa, de Cáceres de la Cámara, de Almeida, de Valle, de Valle, de Luchas, de Boost, or Molde, de Valle. Estupende a la Cámara de Jivacoa, de Valle, de Valle, de Bajla, de Valle, de Valle. Música De Paula se puede apreciar en las edificaciones circundantes el sello de elegancia y refinamiento que la caracterizó en su época de mayor esplendor y los palacetes que son tesoros arquitectónicos nacionales. A inicios del siglo XX la oficina del historiador de la ciudad de la Habana lo incluyó dentro de sus proyectos prioritarios por estar dentro del sector urbano de la Habana Vieja declarada como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Fue engalanado entonces junto a las edificaciones portuarias de los alrededores y otros inmuebles de gran valor como la propia iglesia de Paula. La Alameda de Paula es nuevamente un espacio agradable de encuentro y de referencia obligada dentro de la ciudad. Llegan hasta allí los niños para jugar enamorados en busca de refugio tranquilo, personas que desean descansar o disfrutar del mar desde una posición privilegiada. Toda la Alameda ofrece un palco privilegiado desde donde se puede apreciar el morro, la fortaleza, San Carlos de la Cabaña, el Cristo de la Habana, la dinámica portuaria y los grandes cruceros que atracan frecuentemente en la capital de Cuba. En la iglesia de Paula, esta funciona como sede del grupo Ars Longa y del Festival Internacional de Música Antigua. Sus presentaciones deleitan profundamente al público y complementan la magia de este espacio tan singular de la Habana.